¡Sacador a la izquierda! ¡Derecha! ¡Capá! ¡Cuidado! ¡Enemigo detrás de Tigratus! ¡Fue para la derecha! ¡Fue para la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la derecha! ¡Enemigo detrás de ti! ¡Suscríbete! 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 ¡A la derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Los tenemos! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Derecha! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡A la izquierda! ¡Ya va! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!